¿Un proyector con un sonido bestial y que trae su propia tela gris? Vamos a conocerlo. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Una nueva opción de proyector llegó hoy a mis manos. Es el SEMR D1 Pro. Un interesante proyector costo-beneficio que sale a competir con los proyectores de brillo medio, pero que tiene una interesante opción de pedirlo con su propia tela gris por solo 8 dólares más. Este es el tipo de proyectores para el hogar promedio, con brillo medio y de preferencia oscuras, pero es Full HD y con buenas características que bien podría rivalizar con otros proyectores de esta gama. Vamos a su unboxing. Ahora veamos que nos ha enviado esta nueva empresa de proyectores. Lo primero que veo y que marca la diferencia es que al comprar este proyector, puedes agregar a tu compra una tela gris reflectiva, y esta que me han incluido es de 60 pulgadas. Te saldrá unos dólares más, pero como es parte de un paquete, será más barata que comprarla independientemente. En el interior encontramos el proyector. Un cable HDMI de 1 metro. Un adaptador de voltaje de 19 voltios y 3.4 amperios, un poco más potente que el del Onebo T2 Max New. Un cable de poder para el adaptador. Un control remoto que solo es infrarrojo, pero que funciona muy bien. Y una pequeña guía de instalación. Además, trae una bolsita con parches de velcro, que sirven para sujetar la tela gris a alguna pared o superficie. El proyector viene bien protegido con bloques de espumadura, y finalmente puedo desvelar el misterio. Este es el SEMR D1 Pro. Como lo ven, tiene buena pinta y está hecho en plástico negro bitono de buena calidad al tacto. Pesa poco más de un kilo y al menos de aspecto se ve bien. Si retiramos esta cubierta plástica, observen que en la mitad trasera del proyector está hecha en acabado brilloso, a diferencia del frente que parece ser una malla metálica. Al frente tenemos la lente y una malla por donde se expulse el aire caliente. En los laterales están los altavoces. En la parte superior tiene un botón táctil de encendido y apagado, y esta rueda que es su control de enfoque manual. En la parte trasera está el ingreso de aire y solo 4 conexiones. La entrada de voltaje, una entrada HDMI, una entrada USB 2.0 y el receptor infrarrojo del control remoto. Mientras que en la parte inferior tiene patas de goma y su tuerca de un cuarto de pulgada para cualquier trípode. Dígame honestamente en los comentarios qué les parece el diseño de este nuevo proyector. Me parece que sale a competirle al nuevo OneBot 2 Max New porque posee muchas características muy parecidas como ya verán más adelante. El D1 Pro es otra opción de proyector para el hogar al alcance del bolsillo como los que ya he revisado aquí, con las funciones básicas pero sacrificando algunas otras. Lo más importante es que es Full HD y su brillo es bastante decente para una sala promedio. Además, su diseño con rejillas metálicas lo hace ver más sofisticado, moderno y le da un aspecto pro como más costoso de lo que es. Si observamos sus especificaciones notarán que casi son las mismas que las del OneBot 2 Max New de mi video anterior. Excepto por las correcciones automáticas por lo que me hace pensar que salió para competirle directamente a este. Este proyector lo puedes comprar en Aliexpress y ahí mismo puedes seleccionar la opción de comprarlo solo con un pequeño trípode o con una tela gris de 60 pulgadas. O también puedes comprarlo en su página oficial de SEMR un poco más barato, con cupón y con envío gratis. Te dejo los links en la descripción del video. Ahora viene lo bueno. Aunque esta vez no habrá mucho que analizar, porque créanme que por más que busqué y rebusqué una forma de abrir este D1 Pro, no encontré la forma de hacerlo. Al menos, no sin arriesgarme a dañar los filos de la caja plástica. Sé que hay marcas que son un poco más celosas con su tecnología, pero ni moro. Tarde o temprano tenía que encontrarme con un dispositivo difícil de abrir. No es imposible de abrir, pero si lo esfuerzo, podría romperlo y así sería imposible venderlo. Por mi parte, lo seguiré intentando y si logro abrirlo sin dañarlo, lo subiré en un próximo video. Cualquier trípode normal podrá sostener al proyector D1 Pro, ya que pesa poco más de un kilo. Lo importante es dejarlo bien asegurado para que no se suelte. Luego lo prendemos, lo enfocamos y solo hay que elegir el idioma para tener la interfase principal, que como ves, es igual a la del Onebo T2 Max New, con su mismo menú de opciones porque ambos son Android 9. Una ventaja en este D1 Pro es que la interfase es mucho más fluida. Solo miren lo rápido que carga cada pestaña. Eso sí, la opción de ajustes me pareció menos completa. En fuente pueden elegir la entrada de video. En opciones no hay nada que seleccionar y en settings está el verdadero menú. Desde aquí pueden conectarse a una red Wi-Fi y verán que verdaderamente es doble banda, ya que capta mis dos bandas Wi-Fi. Pueden conectarse a otros dispositivos por Bluetooth, pueden elegir el tipo de proyección, frontal, trasera, invertida, etc. Si mueven el proyector de arriba hacia abajo, pueden hacer un ajuste vertical manual. Si mueven el proyector hacia los lados, pueden hacer corrección trapezoidal de 4 puntos e inclusive pueden hacerle zoom digital del 50 al 100%. Pueden configurar la fecha y la hora. Pueden cambiar el idioma. Pueden actualizar el equipo cuando hay actualizaciones. Pueden elegir la fuente de inicio y el temporizador de apagado. Y en acerca de, pueden ver algunas especificaciones de este D1 Pro de SEMBRE. No está mal el menú, aunque el OneBot 2 Max New me pareció un poco más completo, pero el D1 Pro es más veloz y fluido. El D1 Pro, como la mayoría de los proyectores Android, trae instaladas varias aplicaciones y podrás descargar muchas más directo desde su App Store, donde hay varias categorías de apps. Al igual que el OneBot 2 Max New, este es un Android no certificado, pero créanme que cumple muy bien la función de instalar, navegar y ejecutar las aplicaciones. Probé algunas de ellas y en mi primer contacto con el SEMBRE D1 Pro, me gustaron mucho las imágenes que genera este proyector. Claro que evaluando en función a su precio. La resolución es Full HD como dicen sus especificaciones, y el brillo también es bueno sin llegar a espectacular tampoco, por lo que es necesario usarlo con las luces apagadas, ya que al prenderlas se pierde algo de calidad. Al comprar un proyector costo-beneficio, deben aprender a perdonarle algunos detalles, ya que por eso han buscado uno de precio promedio, y para que salgan a este precio, a veces sacrifican algunas características como correcciones automáticas, los Lumen Sansi, la resolución, las memorias o una combinación de ellas. Solo si compras uno realmente caro, no deberías perdonarle ninguna deficiencia, pero pese a sacrificar algunos detalles, un proyector costo-beneficio se ve muy bien para la mayoría, y por eso siempre digo que el usuario promedio estará feliz de tener estas imágenes en su sala. Incluso en las esquinas, las imágenes mantienen su enfoque, lo cual es buena señal. Aunque el D1 Pro no cuenta con correcciones automáticas, se integra todas las correcciones manuales. Así podemos moverlo a un lado de la habitación, y aunque esto va a distorsionar la imagen, podemos reconstruirla con la corrección trapezoidal de 4 puntos, como lo están viendo. Por esto, mover el D1 Pro a cualquier lado de la habitación, no será un problema para tener imágenes panorámicas 16 novenos con este proyector, lo cual es muy útil para mucha gente que no quiere tener el proyector exactamente frente a él. Si quieres usar tus propias aplicaciones en el D1 Pro, puedes conectar cualquier dispositivo en su puerto HDMI. Yo siempre pruebo los proyectores con mi Fire Stick 4K Max, porque aquí tengo instaladas todas mis aplicaciones, empezando con mi perfil número 3 de Netflix que compré en Gans Go, y que se ve muy bien en este proyector. La experiencia de tener tu propio cine en casa pasa por el presupuesto y principalmente por los gustos de la gente. Es por eso que no hago caso a las críticas sobre la calidad de los equipos en los comentarios, porque sé muy bien que hay un proyector para cada tipo de persona, dependiendo de cuánto se pueda pagar por él, desde los 50 hasta los 1000 dólares o más. Pero las mayorías están buscando un proyector costo-beneficio, algo que puedan pagar y les dé satisfacción usar. Si es así, el D1 Pro a 220 dólares promedio se ajusta a muchos bolsillos. Es cierto que sacrifica algunas cosas como el brillo o las correcciones automáticas, pero refuerza otras como la velocidad y la calidad. Tampoco pidan el paquete completo por 220 dólares, ¿eh? En él podrán proyectar todas las aplicaciones que conecten a su puerto HDMI o correr las aplicaciones que trae de fábrica porque es muy fácil de usar. Pero también pueden ir a mi blog y desde ahí descargar e instalar algunas APK a este proyector porque es Android. Y verán que el D1 Pro funciona muy bien con cualquier APK. En este caso le instalé Magis TV, pero pueden instalarle la que ustedes quieran. Y como podrán ver, esta aplicación de canales por internet funciona de maravilla. Se ve muy bien y lo mejor de todo es que no requiere de dispositivos externos porque se puede instalar directo en el proyector. Te dejo el link de la aplicación en la descripción del video. El sonido del D1 Pro es uno de sus fuertes. Si no, escuchen un ómetro de distancia al 50% del volumen. Se obtienen unos respetables 78 decibeles de potencia. Y ahora con el volumen al máximo. La potencia llega a unos 83.5 decibeles, que es mejor que el promedio. Aunque con una película en vivo, la potencia se siente mucho mejor. Ahora usando la aplicación ScreenTest, probaré algunos parámetros de la pantalla para que los vean. Como las líneas delgadas y filos en las esquinas. El contraste entre oscuros y claros. El patrón de colores dinámico que proyecta. Y la resolución de imágenes. Y en todos estos aspectos está muy parecido al proyector que revisé en mi video anterior. La paleta muestra colores agradables, pero con una leve sombra en los laterales que es típico de proyectores por debajo de 400 lumen San Si, pero que tampoco es un gran problema que digamos. Y con respecto a su máximo brillo, lo mediré a un metro de la pantalla. Y aquí confiaré en un instrumento diseñado para esto. Como ven, casi 400 lux. Bastante bueno para fines de proyección casera. Aunque los lux no son lumensancia. El D1 Pro también cuenta con la opción de duplicar la pantalla de tu celular. Tanto para Android como para iPhone. Y la verdad que conectarlo resultó muy fácil. Como ven, puedo ver todo el contenido de mi celular directo en mi proyector. Y los textos se ven y se leen perfectamente bien. Y esta función podría ser muy útil en varias ocasiones. Para comprobar la velocidad de transferencia o si hay retardo usaré este video. Observen que el retardo entre el video original y el video duplicado existe pero es prácticamente mínimo. A mi parecer, la duplicación es buena, sin cortes ni lag. Y podría servir muy bien para transmitir cualquier contenido desde nuestro teléfono celular. El D1 Pro también permite conectar cualquier dispositivo Bluetooth como este altavoz TronSmart tal como lo demostraré. Solo debes ir a la configuración y buscarlo en los dispositivos Bluetooth. Con esto aumentarás la potencia, aunque la calidad del sonido dependerá mucho de tu altavoz. Una buena opción de este proyector de SEMR es que puedes pedirlo o con un pequeño trípode o con una tela gris de 60 pulgadas. Y como ven, yo elegí la tela gris. Aunque ambos lados parecen iguales, hay que tener cuidado de elegir el lado reflectivo. Y este a primera vista es el que parece más oscuro. Lo voy a poner sobre mi pantalla blanca usando solo cinta adhesiva como algo temporal. Y verán que desde que apago la luz ya se ve una diferencia con respecto a la pantalla blanca. Solo hay que ajustar el tamaño de la proyección para empezar a probarla. Ustedes decidirán en qué superficie se ve mejor este proyector. Pero para mí, la tela gris potencia los colores y el contraste. Una demostración de eso es este video de fútbol que pondré más adelante en pantalla blanca. Y no se ve igual que esto. Así que luego pueden regresar aquí y comparar. Poner la tela gris es recomendable para explotar los colores de un proyector con una consola, por ejemplo. Quizás puedan ver una línea a la derecha. Pero eso es debido a que no tensé bien la tele en ese lado. Por lo cual no representa ningún problema. Pero lo que no es discutible es que la tela gris mejora las imágenes. Y por eso voy a hacer una pequeña comparación de las imágenes que pasé en el minuto 9. Y ustedes mismos vean la diferencia. Siempre hago este tipo de comparaciones de forma transparente. Para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Muy pocos canales se toman el tiempo y la molestia de analizar a profundidad un proyector. Y por eso me toma tanto tiempo sacar videos. Pero poco a poco lo iré mejorando. Observen que con la tela gris los colores son más vivos y vibrantes. Incluso si prendo la luz las imágenes son mejores con una tela gris. Al menos para mí. Ya cada uno de ustedes tendrá su propia opinión. Que quiero leer en los comentarios. Así que ya saben. Si compran este proyector pidan también su tela gris. La prueba de fuego para este D1 Pro de SEMR. Será proyectarlo en toda mi pantalla de 150 pulgadas. Por eso lo puse a 5 metros de distancia. Y proyectado más grande que la propia pantalla. Para luego ajustarlo a las esquinas con los 4 puntos de ajuste. Tengo que admitirlo. Pero me sorprende que se vea muy bien. Aún desde 6 metros que está mi cámara. No me gusta exagerar los equipos. Pero las imágenes son bastante buenas. Y hablan por sí solas. Para un proyector de este costo. Incluso me cruzaré por la pantalla de rato en rato. Para que vean que son las imágenes del proyector. Y no estoy haciendo trampa ni trucos. Claro que también dependerá. De cómo fue grabado el video. Por ejemplo. Este video de fútbol. Se ve un poco oscurecido. Quizás por su proceso de grabación. Pero en mis videos. Yo uso mucha luz ambiente. Y por eso se ven bien iluminados. Como lo ven aquí. Incluso se puede ver hasta mi lunar. A una pantalla gigante. Los detalles se ven bien. Y a 6 metros. No podrás ver los píxeles. A no ser que te acerques mucho. Y nadie se acercará tanto. Porque no podrán ver bien. Pero recuerden también. Que estos proyectores. Son para uso casero. Y en oscuridad. Con algo de luz también. Se podrá ver el video. Pero oscura. Sacará su máximo potencial. El D1 Pro de SEMR. Es otro buen proyector gama media. Y como se irán dando cuenta. La mayoría de ellos. Integra casi lo mismo. La elección final depende casi de detalles. Como el brillo. Su aspecto. El diseño. Etcétera. Pero a favor del D1 Pro. Tengo que decir que es muy silencioso en funcionamiento. Es de los más silenciosos que he revisado. Y ese es un detalle muy importante para muchos. Gracias nuevamente mi brother. Por llegar hasta el final. Regálame tu like. Suscríbete a mi canal. Y atento a los nuevos productos y dispositivos. Que están por llegar. Ayúdame. Y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.